hola amigos qué tal aquí estamos nosotros presentes muy buenos días buenas tardes a donde quiera que estén verdad desde nos encontramos un día lluvioso nublado un día fresco amigos aquí está chacau a frío no hay frío no hay tanto perdón cada uno de ustedes donde quiera que estén verdad y siempre gracias por ver los vídeos y le mando un fuerte abrazo a la distancia ahí estamos ya a todas las personas que nos van a ver y pues saluditos para ustedes para su familia y donde quiera que anden para sus trabajos y que dios los bendiga estamos acabando muchachas o que? estamos acabando estamos acabando si bien estamos acabando con frío pero aquí estamos ya está lluviznando todavía solo lluviznando está si solo lluviznando está pero bueno que no está lluviendo recio no no está lluviendo recio ay si estuviera lluviendo recio muchachas ay ya no puede salir de agua cuidado se moja la ropa porque lluviznita ya ya moja la ropa pasa todavía no 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 se moja mucho bien lluvizna ajá ah pero ya se moja hoy bien se toma o no se toma de azúcar para deshacerlo ni salga ni salga le cae agua sin salga el azúcar le cae agua el algodón le cae agua el algodón le cae agua la tijeto 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 o coca con pan con pan cenizado mira coca al tiempo coca al tiempo iba a ir a comprar una coca pero la vas a calentar no hay frío yo no siento frío yo no siento bien calidad ya está bien calidad al pino mucha mira como sabe hay un poquito de frío si 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 esta si 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 Fiebre o algo por ahí. No, estaba pensando, o sea, estaba pensando algo. Pensando. Sí, pensamos. Pensamos. Puedes hacerlo. Cosas personales. Cosas personales. Si ella no quiere decir, pues está bueno. Si ella no quiere decir o no. Nosotros lo entendemos a ella también. Yo quería estar en el otro grupo, pues. ¿Cuál? Yo quería estar en el otro grupo. ¿Y por qué? Perdón. ¿Perdón? Perdón. En el otro grupo. ¿Y por qué quieres estar allá en el otro grupo? ¿Por qué quieres? Ajá, mi pregunta también, ¿por qué quieres estar allá? Si aquí estamos nosotros también. Igual la quieres estar allá, creo que están cabales también, pues. Sí. Sí, pero yo quería estar porque ya estáis ahí. Oh, por King Kong. Bueno, nosotros King Kong lo conocemos. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, así le digan, va. Ajá. Por Elisa. Por Elisa. Así que ella debe estar más cerca de ahí. Ajá. Sí, porque yo, este, quería estar allá, va, porque... No sé por qué Noem me mandó aquí, va, porque yo quería estar allá con él, porque allá le mandó a la carne. Y a mí me cae más que la carne sea junto con él. Oh. Pero igual es la decisión del patrón, uno no se puede hacer nada, uno no puede escoger, uno no me quiere ir para allá o allá. Es la decisión de él que tomó, pues uno hay que aceptar, porque igual... Uno hay que aceptar y no hay que dirigirle la palabra a él también, porque se ve mala onda. Si uno igual quiere estar allá, pues si él no, te dice aquí vas a estar, aquí vas a estar. Ajá. No hay que decirle que, ah, no, yo no quiero estar aquí, entonces no quieres trabajar. Sí, si quieres, pues bueno, sí, ¿no? A mí cada hoy te toca ir allá. Sí. Tienes que ir. Ajá. Lo que quiere uno es trabajo, porque... Porque antes yo luché a buscar trabajo, pero nunca se encontró. Trabajaba en casa, pero lo poco que pagaba, $600 al menos. Sin casacas, $600 al menos, es de aprovechar. Tal vez lo mucho que te pagan, dicen ellos, $800. Lo mucho. Lo mucho, $800 nomás, dicen que es mucho. Aquí no, no alcanzan colores. Aquí no. $600. Imagínate, con $100 quetzal nada se compra uno ya. Ya no, porque una bolsita de esas de achuca, $100 quetzal le piden en una sopita, o café, azúcar. Sí. Ajá. Pero yo, está tocado. Sí, está llenando las cosas. Y en medio, él te dejó aquí, pues. Pues sí, aquí tienes que estar. O sea, yo quería estar más cerca de él, pues. ¿Para qué? Pues no sé, porque tal vez la Carla es solo cerca de él, o qué puede. Ah, sí. Pero sí, miren, pues sí. O sea, que son por los celos. Más que todo, sí. Sí, Ana. Sí, Ana. ¿Vos le tenés confianza, Eliseide? A usted. Ah, no, tal vez. Pero igual, ellos no son novios ni nada, todavía solo solo. Solo está luchando. Solo está luchando. ¿Recuperando su amor, está? Sí, pero igual, pero sí, ¿cómo le dije a ellos? Sí, pero ella presiento, no sé, de que tal vez él, pues. Que así pueda estar cerca más de otras cosas que de mí, o sea, ¿verdad? Sí, porque la Chelly dijo cuando entró, dijo que... Va a luchar, pues. Sí, va a luchar y también dijo que está desconfianzosa con la Carla, ¿verdad? Pero él también dijo que iba a hacer todo lo posible para cambiar, ¿verdad? Por eso dijo que hay que tenerle cosas. Lo que pasó desde muy atrás, pasó, 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 pasado, y... Pasado y es pisado. Ah, y lo presente hay que llevarlo a ver. O sea, que más que todo es por los celos, Chelly. Sí, usted, pero no. No, no sirve. No puede ser nada, igual, porque, bueno, uno tiene que respetar las decisiones de Patron. Sí. O tal vez te dijeron, hay algo ahí, o no sé. O porque solo... Ah, más o menos. Ah. Entonces sí le contaron nada. Sí, pues entonces sí te contaron algo, o vieron algo, o sea, a ver, va. O, probablemente tal vez los mandaron a comprar y salir. ¿Sabes qué? Pues yo he visto, así, más antes, yo cuando no vemos nada, porque ahorita, pues, igual no somos nada, pero sí estoy intentando, o sea, estoy tratando de una manera, pues. Mira, así, y sí, digo, de que, pues, la Carla, con él y todo, va. Entonces yo ahorita presiento como ella anda allá, pues, presiento yo de que tal vez puede pasar algo entre ellos, va. O sea, o sea, que vos tal vez pensás que porque cerca están ellos, se pueden dar una oportunidad con él, con él, con él, ¿sí vos? Yo digo, por eso es que como yo miraba antes de que, pues, ellos dos y Montoma, entonces yo presiento de como ella anda allá ahorita, entonces que tal vez se puedan juntar más, o no sé, qué puede pasar entre ellos. O pueden andar más juntos, ¿qué? Pero no, Chely, ella ya sabe que, ella ya sabe que vos estás luchando por ese ahí. Y tiene que respetar también. Y usted también no se le atreza la cabeza porque le puede hacer daño también. Usted debería de confiar en él también. Sí, pero yo trato la manera de no pensar en eso, pero yo siempre pienso en cosas no chivas. Sí, mira, no perder la esperanza. Sí, ¿te acordás muy bien? Sí, que te había dejado y ahorita estás luchando otra vez nuevamente. Sí, porque él sabe que la voy a buscar a ellos. Sí, claro. Vaya, vaya, sé que si lo quiere todo. ¿Quiere regresar con vos? ¿Lo puede buscar? Los celos no sirven, es celar uno a una persona no sirve. Pero no, ¿sabes? No quieren nada la gente, porque imagínense que si, que si uno lo celas, dice que mucho celo, si no lo celas es porque no me querés, entonces empiezan a decir. Así, pero no quieren nada más, que todos son como que... Sí, porque en el caso le dicen, si vos no celas a tu pareja, ¿por qué no la querés? Sí, le sacan la cabeza, le sacan la cabeza a uno y empiezan a decir que sí, que no sé qué. Después, si te miran celar mucho, es que vos mucho estás celando, el celo es una enfermedad y que no sé qué, ¿cuánto? Para mí que no hay ni una pareja aquí que no se celen entre mismos. Sí, pero sí puede celar uno a una persona, pero no exageradamente. No exageradamente. Pero mínimo que puede celar uno, pero ya pasamos. O tal vez que la Chiri tenga dudas, pero como ella está aquí y ellos están allá, no uno mira lo que hacen. Yo estaba antes como, o sea, cuando yo no era nada de él, pues miraba lo que yo con la Carla y él, va, entonces yo no sé. Se me mete en la cabeza, va, de que pues tal vez ellos estando juntos, pues tal vez se pueden dar una oportunidad o que sea yo, va. Eso es lo que vos no querés. Eso es lo que yo pienso y lo que no quiero, pues. Pero ni aún también la Carla, porque así le hizo también, aunque sea Lizaí, a ese juez novia de la Sofía, va. Se metió. Sí, enfrente de la Sofía le decía cosas a Lizaí. Sí. Por eso es lo que yo pienso, va. Por eso ya me meto en mi cabeza, que tal vez pueda pasar, estar pasando eso entre ellos dos. Ni aunque estés, va. Yo estoy luchando por él, va, y como siempre tal vez se puede meter o no sé. Pero esperamos que esta vez va a cambiar él. Te has TheVES. Boa primera. Let's talk. Leute. Abone味もし peroéndome. Defeatr.